Lucas 7 del 19 al 23 en este ya miércoles 15 de diciembre, acompáñenos en la reflexión del Santo Evangelio. Amigos, qué agradable contar con ustedes. Estamos acercándonos a este texto del Evangelio de este día 15 de diciembre. Dice así, en aquel tiempo Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos ante lo que se ha llamado en mencionar las dudas del Bautista. ¿Cómo es posible que después de que lo señaló, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora que está en la cárcel, envía a algunos emisarios, mensajeros, ¿eres tú o hay que esperar a otro? ¿De dónde vienen esas dudas después de haberlo señalado? Queridos amigos, aquí se muestra la naturaleza humana, la fragilidad humana, porque aquel momento de certeza obviamente lo tuvo, pero de ustedes viene un momento de dudas, de incertidumbre y eso nos pasa a todos. Tenemos momentos de mucha certeza, de mucha confianza, pero luego hay momentos en que titubeamos. En el camino de la fe eso nos sucede a todos y eso nos recuerda al Bautista, personaje por demás central en este tiempo de Adviento. Y Jesús le dice, vayan a decirle, los ciegos ven, los cojos andan, es decir, les muestra lo que ha hecho. No le dice sí, pero la respuesta es sí, porque el que conoce las Escrituras sabe que quien haga esto, todo esto son los signos de que Él es el Mesías. Nosotros tenemos que estar muy atento a los signos de Dios en nuestra vida, porque también de muchas maneras Dios se manifiesta y a veces aún así tenemos nuestras dudas y nuestras incertidumbres. Siempre en Jesús seamos capaces de mantener nuestra fe, nuestra interés, y aunque lleguen las dudas, démonos cuenta de que hay muchos signos de que Dios está con nosotros. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad.